La localidad de Santo Domingo está en marcha con su plan de obras y varios servicios ofrecidos por la delegación municipal. Estuvimos con el delegado Luis Suárez para conocer más detalles. Bueno, el mantenimiento, tenemos una máquina, una máquina Champion, una Yondir, que tiene un recorrido de 90 kilómetros. O sea, tiene el recorrido de General Guido a Santo Domingo, de Santo Domingo hasta la colorada, distancia de la colorada. Y después del paraje El Carancho, o sea, lo que es Partido Tordillo, hasta Segurola, hasta el puente Canal 2 de Segurola. Después también tiene los trabajos de mantenimiento de entradas, de entrada de los caminos, de entradas vicinales. Y cierta necesidad de la gente, por ahí, de arreglos, por ahí, de alcantarillas, o levantamiento, o rastreada de ciertos lugares, ¿no? A fines de 2013 se terminó El Cordó Cuneta, que fue una obra que quedó muy bien. Está cumpliendo con lo que estaba pactado, digamos, en el sentido del buen escurrimiento en las aguas. Ahora, este, nos llovió en 15, 20 días, más de 300 milímetros, y bueno, está, no tuvimos ningún problema. Eso me deja y nos deja muy contentos a todos, porque a veces quedan las dudas de que por ahí, ciertas obras, la gente tiene la duda, ¿no? De que por ahí no funcionen, ¿no? Quedan algunos datos, algunos detalles de algunas alcantarillas que poner y algunas partes que hay que seguir trabajando. Pero bueno, ya está previsto y cuando ya me dijo Miguel Caruguete que cuando tenga una oportunidad lo vamos a hacer. Así que, en ese sentido, estamos bien. Bueno, el Cordó Cuneta es una de las partes, o una de las cosas que cada pueblo quiere, ¿no? En algún momento empezar, cuadrar la plaza, buscar la salida, que en un momento puede llegar a haber asfalto seguramente. Va a haber. Bueno, se empieza con un Cordó Cuneta. La salida, por lo menos a la vuelta de la plaza. Y ahí quedan las pendientes para cada calle que sigue, que en el futuro puede seguir ese Cordó Cuneta. Al desarraigar a una persona del pueblo, ¿viste? Como todo. Vos sos de Maipú y no te querés ir a veces, cuando sos grande. Y bueno, en Santo Domingo pasa lo mismo. Los que estamos allá, queremos estar hasta el último momento. Y a veces tenés que venirte, tal vez antes, porque no tenemos los medios para cuidarlos, ¿viste? Entonces eso es un poco el boca a boca, el seguir, tenemos que hacer algo. Bueno, y van a la delegación a manifestarse, ¿no? Sí, yo le digo, eso sería bueno, porque, viste, es importante que cada pueblo haiga algo para cubrir ese problema que tenemos. Y bueno, surgió que unos vecinos donaron un terreno para formarlo ahí. Y un problema. Entonces, el terreno está donado. Y hay gente que está trabajando, día a poco, una comisión para poder ir juntando cosas, arreglar los papeles, un montón de cosas, viste, que se precisan, estar bien. Y el municipio está esperando que le digan... está esperando la ayuda, ¿no? O sea, ayudar. Pero bueno, tenemos que estar armados nosotros, o sea, la gente de Santo Domingo tiene que estar bien preparada, armar todo, para después pedir con fundamento las cosas que hacen falta, ¿no?